Es importante que como cristianos, como nacidos de nuevo Conozcamos la enseñanza bíblica Y ya no andemos detrás de la fantasía Porque la iglesia moderna está llena de psicología Está llena de humanismo Está llena de positivismo Porque eso busca a la gente Porque eso le ayuda en su autoestima a la gente Pero el cristiano Necesita algo más fuerte que eso Es decir, el hombre necesita algo más fuerte que eso Porque el positivismo funciona El humanismo funciona La psicología funciona Por un momento Pero lo que Dios hace Permanece para siempre Y por eso las congregaciones donde se habla de prosperidad Donde se habla de positivismo Están llenas Y la gente prefiere ir y dejar cantidades Grandes de dinero ahí Con tal de que se le levante un poquito El ánimo Que equivocados estamos Como seres humanos Por falta de conocimiento De la palabra de Dios Y yo siempre digo esto Está bien Está bien que el mundo sin Cristo Ande buscando y ande detrás de esas cosas Pero que vergüenza que los hijos de Dios O los que nos llamamos cristianos Andemos detrás de esas cosas Cuando nosotros tenemos que buscar El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas serán Añadidas Vea que es al revés La gente anda detrás de las añadiduras Y andan con una vida espiritual Miserable Raquítica Que no les Satisface ni a ellos Ni a Dios Ni al diablo ¿Por qué? Porque el diablo dice ¿Y este qué? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Sirve a Dios o no sirve a Dios? Pero a él le conviene ¿Por qué le conviene? Porque de esa manera Nos tiene a todos tranquilos Perdiéndonos lo más importante Que Dios tiene para nosotros Apocalipsis en el capítulo 21 En el verso 1 Nos habla De lo que Juan vio De lo que Juan De lo que Dios le mostró A Juan El apóstol Amén Y estamos viendo aquí Que Juan nos narra Y nos dice En el espíritu y en verdad Adorar a Dios En el espíritu y en verdad Es abrir el corazón A ver allá en el alma Allá donde nace Todas nuestras emociones Que todo esto A la misma presencia A la misma presencia A la misma presencia de Dios Como un perfume grato Como una ofrenda Agradable a Dios Y entonces El Señor Nos va a mostrar Nos va a mostrar cosas Reales No fantasías En la mañana hablábamos De que habrá un mundo Nuevo Muy pronto Nosotros estamos En este mundo Estamos viendo Y estamos viendo Como el mundo Se está desarrollando Como el mundo Va evolucionando De tal manera Que Ahora en la industria Automovilística Se habla más De autos Eléctricos Que de carros De auto De combustión Los eléctricos Son los que ya no usan Gasolina Y los de combustión Son los que usan Gasolina Y el hombre En el afán De buscar Darle más vida A este mundo Está buscando Bajar la contaminación Para buscar Alargarle la vida A este mundo Pero nosotros Como hijos De Dios Tenemos que ponerle Atención A lo que estamos Leyendo esta tarde Porque aquí Juan Nos está describiendo O el Señor A través de Juan Lo que va a venir Que vio Juan Un cielo nuevo Y que más Y una tierra nueva Que significa eso O que nos quiere O que nos quiere Enseñar El Señor A través de su palabra Que es lo que Nosotros tenemos Que poner atención Esta tarde Es que Dios Nos está Anunciando El final De la tierra Que existe hoy Y el final Del cielo Que existe hoy Nosotros Los científicos Nos dicen Que esta noche Habrá lluvia de estrellas Y nosotros Como los niños Creemos Que habrá Una lluvia de estrellas Pero la realidad Es que Ese es polvo De los asteroides Que están Rondando El universo Lo que está cayendo Y eso es lo que Se ve como estrellas No son estrellas Como tal Son restos De lo que hay En la atmósfera Que está Rondando Y nosotros Lo vemos Como estrellas Porque así No lo presenta El mundo La ciencia La ciencia No tiene La facultad De descubrir Lo que Dios Le puede revelar A los hijos De Dios La ciencia Está limitada Porque al final La ciencia Es creación De Dios mismo Para con el hombre Pero nosotros Hoy tenemos La palabra Y la palabra Del Señor Dice que Un día Habrá un cielo Nuevo Y una tierra Nueva Si estamos aquí Aguántese tantito Porque Usted necesita Saber esto Porque si usted No sabe esto Usted puede ser Engañado Aún Teniendo la Biblia En sus manos Por los Promotores Del humanismo Y el Y el mundo Mejor Acá en este Que vivimos Habrá un mundo Mejor Si Pero no es Este mundo Será un mundo Distinto Donde habrá Una nueva Criación Donde habrán Nuevos Habitantes Donde habrán No habitantes Como los que hay aquí Porque ahí no habrá Adulterio Ahí no habrá Aborto Ahí no habrá Lesbianismo Ahí no habrá Homosexualismo Ahí no estará La Virgen de Guadalupe Ahí no estará San Judas Ahí no habrá Ningún santo Ahí habrá Un solo santo Y es el santo De los santos Y ese es Jesús El Cristo De la gloria a Dios Habrá una ciudad Habrá una ciudad Y habrá un pueblo En esa ciudad Pero yo quiero Que primero veamos Lo que Juan veó Juan dice que Él ve un cielo nuevo Y una tierra Nueva Verdad Ahora vaya conmigo A ver Que dice Joel Capítulo 3 Versos 16 Y 17 Desde Sion El Señor Lanzará Un rugido Escuche bien Desde Jerusalén Dejará Oír su voz Los cielos Y la tierra Se estremecerán Pero el Señor Será La esperanza De su pueblo Y la fortaleza De los hijos De Israel Verso 17 Que dice Entonces Sabrán Ustedes Que yo soy El Señor Su Dios Y que habito En Sion Mi santo Monte Jerusalén Será una ciudad Santa Y ningún Extraño Volverá a pasar Por ella Oiga que hermoso Pero quiero que pensemos Por un momento De que está hablando El Señor aquí Estará hablando De la De la Jerusalén Actual Estará hablando Del monte Actual Del monte De Sion El Señor Está hablando De su presencia Es decir Está hablando De su estancia En ese lugar Porque si leemos El verso El verso 16 Dice Desde Sion Dice El Señor Lanzará Un rugido Está hablando De su poder Está hablando De su grandeza Pero está hablando De De la nación De Israel Y está hablando De que Desde ahí Desde esas Del monte De Sion Desde Jerusalén El Señor Regirá El Señor Gobernará El Señor Hará sentir Su presencia A todos Los habitantes Que estén Sobre la tierra Ahora Me pregunta Es Sabemos Que Jesús Ya vino Y murió Y resucitó Y está en gloria Y pronto Levanta su iglesia De lo que está Hablando aquí No fue De lo que sucedió Cuando Él Se manifestó En carne De lo que Está hablando Aquí es Lo que sucederá Durante el reinado Milenial De Cristo Que hará El Señor Jesús Reinará Por mil años Sobre la nación De Israel Ahora El asunto Es Entender Que Jesús Siendo Dios Siendo Santo Siendo perfecto Podrá venir Otra vez Y reinar Sobre esta tierra Que está llena De pecado Entonces Por eso Es que tenemos Que entender Que Apocalipsis Capítulo 21 Verso 1 Dice Y Juan Dice Vi las santas Vi La tierra nueva Y el cielo Nuevo Vi Eso es lo que ve Que ve Juan Un cielo nuevo Una tierra nueva No está donde estamos Porque aquí vuelvo a repetir Está llena de idolatría Llena de fornicación Llena de adulterio Llena de tanta maldad Llena de sangre Que se ha derramado De los seres humanos Acá sobre esta tierra Esta tierra Está llena de pecado Está impura Entonces esta tierra No es digna De que pueda Dios Habitar en ella Porque Dios Habita en Lugar Santo Perfecto Amén Y aquí está hablando Del reinado Milenial de Cristo Entonces Cuando sucederá esto En la tierra nueva Y el cielo nuevo Que ve Juan Allá cuando el Señor Le muestra La revelación Bendito El nombre del Señor Dele gloria al Rey ¿Se me entiende hermano? El verso 17 Dice Entonces Sabrán ustedes Que yo soy el Señor Su Dios Y que habito En Sion Mi santo monte Jerusalén Será ciudad santa Mira bien lo que está diciendo Está hablando de un tiempo Por venir Jerusalén Será una ciudad santa Hoy tiene el nombre De santa Pero de santo No tiene nada Seamos honestos Jerusalén Se le llama La tierra santa A Israel Pero tiene Algo de santa Esa nación En este momento No ¿Por qué no tiene Nada de santo? No ahí también Se manifiestan Los homosexuales No también Hay lesbianismo En el judaísmo No también Hay homosexualismo En el judaísmo No también Los judíos Practican el aborto Si está aquí No también En esa tierra Se ha derramado Sangre De gente inocente Entonces No estamos Hablando De la De la Jerusalén Actual Estamos hablando De una nueva Jerusalén En el cielo Nuevo Y en la tierra Nueva De la ciudad Santa Que habla aquí El profeta Inspirado por Dios No en la ciudad De Jerusalén Actual Es la ciudad Santa Que va a estar Va a existir En la tierra Nueva Y en el cielo Nuevo Bendito El nombre del Señor Ese es nuestro Rey Como lo sabe Pastor Vaya conmigo La Biblia Nos tiene todo Se trajo Biblia ¿Verdad? Por lo menos Marque las citas Porque aquí Que yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Y de lo primero No habrá memoria Ni más Vendrá El pensamiento Gloria a Dios Veamos Lo que nos dice Dios Esta tarde Nos dice Hijos Quiero que sepan Que lo que vio Juan Yo ya lo anuncié Antes de que Juan Naciera Aún antes Que Jesús naciera 700 años Antes que Jesús Naciera El profeta Isaías Está hablando Y nos está diciendo Que Dios Está creando Cielos nuevos Y tierra Nueva La versión Reina Valera 60 dice Porque aquí Que yo creo Crearé En futuro Cielos nuevos Y tierra nueva Para que lo entendamos Pero Juan Ya lo ve Hecho La reina Valera Contemporánea Dice así Se lo voy a leer Fíjense bien Ya estoy creando Nuevos cielos Y nueva Tierra Oiga bien Oiga bien hermano Usted va a decir Pastor Y donde está Ese cielo Que no lo veo Pastor Donde está Ese tierra Que no la veo Aquí Estamos Dentro de nosotros El problema Es que nosotros Seguimos pensando Como terrenales Y no somos Capaz De ver Lo que Dios Tiene ya Preparado Para usted Y para mí En Cristo Jesús Por eso Tenemos que entender Que este mundo Por más que Dejemos de usar Gasolina Y por más Que el hombre Busque por Detener la contaminación Este mundo Ya no da para más Porque Dios Así Lo ha Determinado Quiere Dios Que sepamos Usted y yo Esta tarde Que va a ver Que hay una nueva Que va a haber Una nueva Creación Amén Y que Juan Ya nos testifica Dice cierto Yo vi Esa tierra Yo vi Ese cielo Eso es lo que Nos quiere decir Juan Juan dice Lo que dice El profeta Isaías Que Dios Está creando Cielos nuevos Y tierra nueva Dice Juan Yo ya lo vi Bendito el nombre Del Señor Ahora entendemos Porque el apóstol Pablo dice Que ya Para el Señor Nosotros ya estamos Sentados en lugares Celestiales Al ser El Señor No te ve a ti Aquí sufriendo El Señor Te ve ya sentado En su presencia En su gloria Pero como nosotros Seguimos pensando Pobrecito de yo Pobrecito Nadie me quiere Nadie me ayuda Nadie esto Pobrecito del diablo Que no tiene Quien lo salve Pero tú eres Hijo de Dios Tienes al Dios De los cielos Quien te ama Quien te rescata Quien te da La vida eterna Pero allá Andan algunas Hermanas en Cristo Pobrecita Mi marido No me quiere Mi marido No me respeta Pobrecito el diablo Tú eres Hija de Dios Tú eres Hija de Dios Tú eres Hijo de Dios Si somos Hijo de Dios Si somos hijos de Dios Nos estamos preparando Porque pasaremos A una tierra nueva Y a un cielo nuevo Y a una ciudad Que no huele A agua Que de drenaje No Señor Pero estamos Mi perrito Mi perrito Mi perrito pastor Porque quieren más A los perros Que al propio marido Pues yo tengo Una mala noticia Tu perro se morirá Y si tú no te arrepientes También te morirás Y te perderás Y te perderás Para siempre Pero si Cristo Está contigo Entonces tú Eres bien Aventurado Bendito el nombre Del Señor Dale gloria a Dios Dice estoy creando Cielos nuevos Y tierra nueva Que más Sigamos leyendo Ahí la palabra Del Señor De lo primero De cual primero Y cual será La primera tierra Los testigos De Jehová Piensan que aquí Van a estar Toda la eternidad Los testigos De Jehová Le andan diciendo A la gente Que esta tierra No va a ser destruida La Biblia No dice eso Porque se han agarrado El salmo Que dice Y heredarán La tierra Y poseerán La tierra Como heredad Perpetua Eso es no conocer Lo que dice La palabra de Dios Este mundo Este país Esta sierra Los volcanes Todo va a ser destruido Porque el Señor Va a crear algo Nuevo Amén Jóvenes Jovencitas Que dice Ah no Yo estoy En la U En la U Porque me estoy Preparando Para cuando venga La prosperidad Y en lo bueno A esta tierra Ajá Cuando digan Paz y seguridad Destrucción repentina Bendito el nombre Del Señor Vendrá Dice la palabra El mundo Los gobiernos Están buscando Que haya igualdad En el mundo Igualdad Entre hombre y mujer Igualdad financiera Quieren acabar Con la pobreza Y quizá lo logren Pero no se nos olvide Que cuando digan Segura Cuando digan Paz y seguridad Destrucción repentina Vendrá Y de parte de quien Del Dios de los cielos Porque nadie Le puede ganar A mi Padre Celestial Bendito el nombre Del Señor Así que si quieres Seguir haciéndote rico Sigue haciéndote rico Pero si quieres Entrar a un mundo Mejor Ven a Cristo Porque solamente Cristo En la esperanza De vida eterna Bendito el nombre Del Señor Dele gloria Al Rey Con eso No quiero decirle Que vaya a ir Y se vaya a quedar Dormido Todos los días Ahí Al fin estoy esperando No Señor Trabaje Porque si no Trabaja Bueno es que no coma Y si no provee Para su casa Es peor Que un infiel Dice la Biblia Sabe que significa eso Peor que un impío Un inconverso Enfiel Pero bueno Ahorita no ese es el tema ¿Verdad? Pero dice aquí La palabra Ustedes Gloria a Dios Nadie A ver A ver Fíjense bien Ya estoy creando Nuevos cielos Y nueva tierra De los primeros Nadie Volverá A recordarse Que precioso ¿Verdad? Hermanos Va a llegar el día Que si se quedó Panchito aquí Dice la novia Mi Panchito Si tu Panchito No se arrepiente De sus pecados Allá donde En la nueva creación No te acordarás Del Panchito Por eso Jóvenes No cambien A su Señor Jesús Por un novio O una novia No os unáis En yugo Desigual con los Incrédulos Porque cuantas Mujeres De Dios Cuantas Jovencitas Crecieron En la iglesia Se llenaron Del Señor Pero un día Se enamoraron De un impío Y ahora Están más frías Que el Como se llama El cerro Aquel que tiene nieve Que el Popocatépetl ¿Verdad? O que Como se llama El pico de Orizaba Más frío Que ese lugar Y no se levantan Porque no se levantan Porque no hay Ninguna comunión Entre la luz Y las tinieblas Y la que se quiere Levantar Tiene que pelear Con el marido A cada rato Porque el marido Le dice ¿Y que vas a ver Al pastor? Tiene que aguantarse Todo eso Pero como es que El Señor No me es libre De esto Tú te lo buscaste Ahora te lo aguantas Porque el Señor Dijo No os unáis En yugo Es igual Con los incrédulos Ustedes se alegrarán Y se regocijarán Siempre ¿En qué? En lo que voy A crear Que hermoso A mí me gusta esto Nos está diciendo El Señor Quiero que sepan Que voy a hacer Cielos nuevos Y tierra nueva Oiganme hermano Póngame atención No se pierda Deje de pensar En la final En la final Del partido Piense en la palabra De Dios Mira lo que dice Acá Más os gozaréis Está diciendo Hijo Hija Quiero que sepas Que viene un día Que tú te vas A gozar ¿En dónde Señor? En las cosas Nuevas Gloria a Dios Que yo Crearé Bendito el nombre Del Señor Te das cuenta Hermano Entonces Que prefieres Buscar La entrada A la nueva Creación O prefieres Buscar La sanidad Y el milagro Y nada más Más casas Más carros ¿De qué te sirve? El Señor Jesús Lo dijo De esta manera ¿De qué le sirve Al hombre Que granjeare Todo el mundo Si al final Perdiere su alma Porque ¿Qué recompensa Dará por Su alma? Escúchame A lo mejor No tengas Una casa Donde brille El oro Y la plata Pero tienes Un ranchito Y muy pronto Viene Cristo Y nos levantará Y nos sacará De este mundo Y nos llevará Al reino De los cielos Mientras Él hace Lo que tiene Que hacer Con esta tierra Donde estamos Parados Hoy Nosotros estaremos En las bodas Del cordero Y después De que estemos En las bodas Del cordero Y aquí termina Todo lo que el Señor Tiene que hacer Entonces Vendremos Desde la gloria Desde el reino De Dios Con Cristo Jesús A estar En el reinado Milenial de Cristo En la nueva Jerusalén En la tierra Nueva Y en el cielo Nuevo Bendito el nombre Del Señor Dele gloria Al Rey Así que tú decides Sigues con tu corazón Lleno de basura Del diablo O te limpias Y entras A la nueva creación Porque no vas a entrar Si sigues así Aunque vengas A la iglesia Aunque diezmes Mira los diezmos Y las ofrendas Nos sirven Para hacer Los pagos Aquí Y para que El nombre del Señor Siga siendo predicado Y puede servir Para que otros Se salven Y tú quedarte Por no limpiar Tu corazón Esa es la realidad Pero estamos En Cristo ¿Verdad? Gloria a Dios Porque aquí que yo traigo Vuelvo a Jerusalén Alegría Alegría Nada más regocijo En un momento Si bailamos Bonito ¿Verdad? Pero la iglesia Tiene que aprender A gozarse En el Espíritu De Dios Alabando a Dios Adorando a Dios Sirviendo a Dios Y cantar En medio de las luchas Y las pruebas La iglesia Sigue Caminando ¿Y qué más? No lo sabemos ¿Verdad? En las luchas Y en las pruebas La iglesia Sigue Caminando Así cantaba La iglesia Primitiva Y solo se detiene Para Predicar Pero como ahora Vinieron los Los Estos que están Metidos en el Ecomunismo Ecomunismo Y nos trajeron Remolineando Pues aquí Nos remolineamos El problema Es que las Tribulaciones Y las luchas No se van Remolineándose Esas olas Se van Con el Poder De Dios Ah pero Cuando cantamos En las luchas Y en las pruebas La iglesia Sigue Caminando ¿Por qué? Porque solo se detiene Para Predicar Ahí estamos Recordando La palabra Nos está Haciendo Conciencia En el Espíritu Que nos Detenemos Solo para Anunciar El nombre De Jesús Hay luchas Hay pruebas Pero seguimos Avanzando Porque el Poder del Señor Nos lleva Hacia la Victoria Dele Gloria Al Rey Ayúdenme a Orar Para que el Señor Nos cambie Los ministros De alabanza Para que vean La realidad Espiritual Que les Abra La vista Espiritual Y puedan Ver Los cánticos Espirituales Que inspiran Al alma Al espíritu Para exaltar El nombre De Dios Y me Alegraré Con Jerusalén Y me Gozaré Con mi Pueblo Y nunca Más Oirá En ella Voz De Choro Ni Voz De Clamor Le vuelvo A preguntar ¿Estará Hablando De la Jerusalén Actual? No Señor Aquí está Hablando De una Jerusalén Totalmente Distinta Y no Olvidemos Que dice Que Él Estará Ahí Vean Bien Que dice El verso 20 ¿Sabe De que Está Hablando Ahí? Se Acabará El tiempo De Aflicción En Esa Nueva Jerusalén No Habrá Llanto No Habrá Dolor No Habrá Tristeza No Habrá Hambre No Habrá Desigualdad No Habrá Injusticia Ahí Habrá Completa Paz Gozo Perpetuo Ahora Le pregunto A usted ¿Le gustaría Vivir ahí? Veamos Que dice Aquí La palabra No se Aflija No se Asuste Que el Señor Multiplica Sus Finanzas Porque es Una Promesa De Mi Padre Pero No Debemos De Buscar Eso Que Debemos De Buscar Entonces Que Podamos Estar En La Nueva Creación De Dios Porque Nosotros Mismos Somos Parte De La Nueva Creación De Dios En el Verso 20 ¿Verdad? Dice No habrá Más Hay Niño Que muera De Pocos Días Ni Viejo Que sus Días No Cumpla Porque el Niño Morirá De Cien Años Y el Pecador De Cien Años Será ¿Será Que Maldecido En La Nueva Jerusalén No Va Pasar Lo Que Está Pasando Hoy En La Jerusalén Actual En La Nueva Jerusalén Habrá Completa Santidad Temor Reverencia A Dios Porque Ahí Él Es El Gobierno Ahí Él Es El Rey Amén Creo Quiero Que Lea Conmigo Lo Que Dice Segunda De Corintios Capítulo Cinco Verso Dieciséis O Verso Diecisiete Más Directamente Rápidamente Para Pasar Al Otro Punto De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es El Señor Le Dijo Nicodemo Te Es Necesario Nacer De Nuevo Porque Si No Nace De Nuevo No Puedes Heredar El Reino De Dios Juan 3 3 En Adelante Anótelo Por si Quiere Leerlo En Su Casa Le Dice No Puedes Entrar Al Reino De Dios Si Quieres Entrar A La Nueva Creación Al Reinado Milenial De Cristo Necesitas Nacer De Nuevo Porque Si No Nace De Nuevo No Puedes Entrar Porque Lo que Es Nacido De La Carne Carne Es Más Lo que Es Nacido Del Espíritu Espíritu Es Le 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 pregunto En Nosotros Hay dos Naturalezas La Naturaleza Del Espíritu De Dios En Nosotros Y La Naturaleza De Esta Carne Cuál Es El Problema De Nosotros Que Nosotros Alimentamos Más La Naturaleza Caída Quedamos De Adán Y Eva Que La Del Espíritu De Dios En Nosotros Como Así Pastor Si Porque Cuando Usted Y yo Perdemos Más Tiempo En La Televisión Y Estamos Hablando Más De La Vecina Y Estamos Hablando Más De Las Imperfecciones Nuestras Estamos Alimentando Nuestra Carne Pero Si Nosotros Dejamos Todas Las Imperfecciones Y Empezamos A Ver Lo Que Dios Está Haciendo En Nosotros Entonces Vamos Estar Más Apartado De La Inmundicia De Este Mundo Y Más Apegados A La Espiritualidad Con Nuestro Padre Celestial Porque Nosotros Según La Palabra Para El Señor Nosotros Somos Parte De La Nueva Creación Somos Parte De Las Nuevas Criaturas Que Pasarán Y Habitarán El Cielo Nuevo Y La Tierra Nueva Y Estaremos También Dentro De Los Entornos De La Nueva Jerusalén Bendito El Nombre De Dios Para Siempre De Gloria Al Rey Quieres Estar Ahí Hermano O Prefieres Seguir Aquí Donde Si Necesitas Un Trámite Tienes Que Pagar Más De Lo Que Cuesta Quieres Seguir Aquí Yo No Yo Quiero Irme Porque El Señor Crió En Mi Un Nuevo Misael Para Que Me Entiendas Hizo Nacer El Misael Espiritual De Dios Hay Un Nuevo Hombre En Ti Hay Una Nueva Mujer En Ti Y Es La Que Tiene Que Lucir Es La Que Tiene Que Hablar Es La Que Tiene Que Moverse Es La Que Tiene Que Estar En Este Mundo Movilizándose La Nueva Criatura Que Dios Ha Formado En Nosotros La La Naturaleza Humana Que Heredamos De Nuestros Padres Adán Y Eva Se Alimenta De Todo Lo Que Pasa En El Mundo La Espiritual Se Alimenta De Palabra De Dios Por eso El apóstol Pablo Dice No Satisfagáis Los Deseos De La Carne Sino Más Bien Andad En El Espíritu Hoy Este Día Yo Andado En El Espíritu Desde Que Me Levanté Como Pastor Pues Si Pensando En Predicar Y Los Tres Servicios A ver Si Me Queda Tiempo Para Andar Pensando En Las Cosas De La Carne No Eso Es Estar En El Espíritu Para Que Tenga Una Idea Que Que Andar En El Espíritu Voy Voy Al Trabajo Si Pero Voy Meditando En Juan 3 16 Por Lo Menos O Por Lo Menos Voy Pensando En Salmo 23 Amén O Por Lo Menos Voy Pensando En Que En La Obra De Dios Pero Muchos De Nosotros No Peor Si Mi Mujer Me Engaña Con Otro No Si Mi Marido Se Va Con Otro No Pero Es Que Es Que No Se Quien Escribe En El Celular Así Andamos Que Verguenza Eso No Es Andar En El Espíritu Andar En El Espíritu Es Alabar A Dios Bendecir A Dios Hablar Con Dios Darle La Gloria Dios En Todo Entonces Si Entendemos Verdad Que Habrá Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Y Que Nosotros Somos Parte De Esa Creación Porque Somos Que Somos Los Que Estamos En Cristo Que Somos Los Que Estamos En Cristo Que Somos Los Que Estamos En Cristo Nuevas Criaturas Las Cosas Viejas Ay Señor De Verdad Pasaron A Ver Mírese A Ver Échase Una Miradita Ahí Para Adentro Realmente Ya Pasó Lo Viejo Yo Le Digo Con Sinceridad Todavía Hay Unas Cositas Aquí En Mi Yo No Le Voy A Dese No El Pastor Es Perfecto No Señor Me No Me Me Gusta Vivir Engañado A Mi Me Gusta Ser Realista Todavía Soy Hombre Y Todavía Estoy En Este Cuerpo Pero Eso No Me Justifica Para Andar Pecando Porque Yo Quiero Estar En El Cielo Nuevo La Tierra Nueva Y La Nueva Jerusalén Donde Hay Gozo Y Paz Amén De Le Gloria Amén Regresamos Apocalipsis Vayamos Rápidamente Para que no se Duerman A lo mejor Trabajo En la noche Está Cansado Si Verdad Porque A veces Hay hermanos Que Trabajan De Noche O Hermanas Que Trabajan De Noche Y Hacen El Es Huerzo Por Estar En La Casa Del Señor Y Eso Le Agrada Al Señor Porque Bien Pudieron Quedarse Durmiendo En Su Casa Verdad Pero No Se Esforzaron Y Vienen A la Casa Del Señor Eso Es Agradable Así Que No Juzgue A Nadie Porque Usted No Conoce La Vida Personal De Cada Uno A Mi Me Interesa Que Sigamos Avanzando Al Reino De Los Cielos Amén Apocalipsis Regresemos Al Capítulo 21 Verso 2 Ah Gloria a Dios Que Nos Dice Primero Vi Cielo Nuevo Y Tierra Nueva De Lo Primero No Había Más Memoria Ya No Existía Nada De Lo Que Había Antes En En Otras Palabras Le Voy Le Voy A Tratar De Explicar Sabe Que Pasó Con Juan Lo Sacaron De Este Mundo Lleno De Tanta Podredumbre Y Lo Llevaron Al Espíritu Como Como Un Tance Así Algo Así Lo Llevaron En El Espíritu Y Se Despo Ya No Vio Esta Tierra Vio Algo Nuevo Lo Curioso Lo Maravilloso Es Que No Solamente Vio El Cielo Nuevo Y La Tierra Nueva Sino Que También Vio Una Ciudad Santa Bendito El Nombre Del Señor Y Si Hay Una Ciudad Hay Habitantes Amén Dice Acá Verso Dos Yo Juan Vi La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender Del Cielo Como De Dios Despuesta Como Una Esposa Ataviada Para Su Marido Que Más Verso 3 Ahora Si Y Oí Una Gran Voz Del Cielo Que Decía Aquí El Tabernáculo De Dios Con Los Hombres Y Él Morará Con Ellos Y Ellos Serán Su Pueblo Y Dios Mismo Estará Con Ellos Como Su Dios Bendito El Nombre Del Señor Eso Es Lo Que Esperamos La Iglesia Hermanos Amados En Cristo Dejemos De Andar Buscando A Dios Por Lo Terrenal Busquemos Lo Por Esto Busquemos Lo Porque Él Ya Nos Dio La Vida Eterna Busquemos Lo Porque Él Ya Nos Dio El Pase Para Pasar A La Nueva Creación Y Juan No Solamente Vio La La El Cielo Nuevo Y La Tierra Nueva Si No Vio La Ciudad Y En Esa Ciudad Hay Habitantes Quienes Son Los Que Habitan Ahí La Nueva Creación De Dios Si Alguno Está En Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Aquí Todas Son Hechas Nuevas Gloria a Dios Deja Que El Señor Trabaje En Ti Para Que Puedas Estar Aquí Y Podamos Estar En La Presencia De Dios Adorándole Por La Eternidad Que Más Habrá En Esa Ciudad Sigamos Leyendo El Verso Que Sigue Que Dice Gloria A Dios Esto Está Precioso Y Enjugar A Dios La Lágrima De Quien De Los Ojos De Ellos Me Llama La Atención Porque Dice Así Si En Esa Ciudad No Habrá Llanto Ni Dolor Ni Tristeza Entonces Porque Están Llorando Esto Es Simbólico Hermanos Porque Es Simbólico Aquí Es Donde Lloramos Aquí Es Donde Sufrimos Aquí Es Donde Nos Lamentamos Aquí Donde Tenemos Escasez Aquí Donde Tenemos Pobreza Aquí Donde Nos Enfermamos Aquí Donde Aguantamos Vituperios Aquí Es Donde Somos Blasfemados Pero Sabes Una Cosa Viene El Día Que El Señor Enjugará Toda Lágrima De Aquellos Que Sufren Por Causa De Su Nombre Así Que Hermanos El Venir El Estar En Cristo No Es Nada Más Estar En Una Religión El Estar En Cristo Es Tener La Garantía Que Vamos Estar En Los Cielos Nuevos Y En La Tierra Nueva En La Santa Jerusalén Bendito El Nombre Del Señor Y Esa Ciudad Será Formada Con Los Redimidos Por La Sangre Del Cordero De Dios Derramada En La Cruz del Calvario De Gloria